A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de... Muy bien amigos, volvemos al aire. Estamos acompañados en este bloque por Federico Posada, el Ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy. Federico, gracias por venir. Gracias, Tripa, por la invitación. El turismo, tiene varias facetas para analizar, muchas en que se ha crecido exponencialmente, en otras que se vienen marcando caminos. Vamos a tratar de desarrollarla, digamos, de a poquito. La primera que quiero comentarte es hablar un poquitito del turismo contratemporada, porque justo estamos inmersos hoy en algo de esto. Acabamos de vivir, por ejemplo, un evento tenístico de mujeres, un encuentro de veteranas de mujeres. Me decían empresarios gastronómicos el otro día cómo le había cambiado a ellos esto, porque habían trabajado a recontra fútbol. Estaban muy contentos y ahora se viene, por ejemplo, una jornada del IBUJ. Bueno, el mover esto, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, uno de los objetivos de la gestión es romper la estacionalidad. Lo hemos hecho en términos promocionales, mostrando Jujuy durante todo el año, mostrando y tratando de consolidar la marca. Pero además también está la otra faceta, que es el de promocionar eventos, el turismo de reuniones y, bueno, turismo deportivo, que por ahí no entra dentro exactamente de lo que es el turismo de reuniones, pero tiene que ver con aprovechar toda la infraestructura instalada que tiene una provincia turística para, bueno, aprovecharla contraestacionalmente. Esto permite bajar costos, permite generar también un efecto multiplicador durante otros momentos y también que el empresario sea más responsable también con la aplicación de aumento de precios en temporada. Si uno va a tener una infraestructura instalada durante todo el año, la ecuación económica rinde mucho más y no necesita salvarse en una sola temporada, como son por ahí los destinos estacionales, que trabajan durante tres meses y en esos tres meses se tienen que salvar porque si no el año se pierde. En cambio, un destino que rompe la estacionalidad y trabaja durante las cuatro estaciones, es un turismo mucho más sustentable y más barato. Nos falta un centro de convención en esto. Creo que tenemos que acelerar eso. Sí, está el proyecto. Pasa que, bueno, por ahí los tiempos de la Argentina van más lento que la ansiedad y los proyectos de un gobierno. Pero bueno, la verdad que eso está en carpeta. Nosotros creemos que ya el próximo gobierno, sea del color político que sea, lo va a tener. Y obviamente va a ser una ventaja competitiva muy fuerte a favor, sobre todo de San Salvador, que es el destino que hay que desarrollar turísticamente en la provincia. ¿Sabés que no funcionó? Bueno, alguna vez el buró que se pretendió hacer, digamos, en esto, no terminó de consolidarse. Yo siempre me imaginé, de repente hay que ir al sector privado y desafiarlo un poco. A ver, Consejo de Ciencia Económica, ¿por qué no hace un Congreso Nacional? No, no puedo, no tengo la infraestructura, ¿qué me falta esto? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué necesitas? Pecharlo al revés, digamos. O sea, generarle el empuje para que se anime. Y en esto, bueno, el buró te da toda la organización administrativa. No lo terminamos de ver bien, digamos, con la fuerza, lo está haciendo de alguna manera el Ministerio, este soporte, digamos, y esta falta de algunas cosas como puede ser el lugar para hacer los eventos, digamos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ahora el buró se está terminando de armar nuevamente. La verdad que viene trabajando mejor que otros años. También hay que tener en cuenta que Jujuy durante mucho tiempo fue sinónimo de conflicto político. Y eso es lo peor que le puede pasar a un destino turístico, porque incluso hasta las agencias receptivas que se comprometían con vender una excursión, por ahí no la podían cumplir porque había una ruta cortada, porque, bueno, fue tremendo, digamos. Y en términos de imagen también, Jujuy era mala palabra para lo que era turismo, porque el turista básicamente lo que quiere evitar es el conflicto, las malas noticias, los problemas. Vos al turista le tenés que garantizar seguridad, paz, tranquilidad. Ese es el piso necesario como para poder consolidar un destino. Y hoy Jujuy a eso lo tiene, y en otros tiempos históricos, sin hablar de política, pero en otros tiempos históricos, objetivamente, eso se complicó mucho para que... ¿Hemos superado eso afuera? ¿Ya nos dejaron de ver de esta manera o nos siguen preguntando? No, no, se ha superado en términos de demanda. Yo hago el comparativo por ahí con un matrimonio sin caer en lo que es la ideología de género. Voy a tratar de hacer el ejemplo con una mujer que se casa con un nuevo marido, y el marido anterior le pegaba, le engañaba, le metía los cuernos. Cambio de marido, ahora tiene otro que es fiel, es leal, pero la mujer, la esposa, está con los pelos de punta. Ahora, eso pasa todavía en términos de inversiones en la provincia de Jujuy. Lamentablemente, todavía no hemos recuperado la confianza para que el inversor jujeño termine de animarse a creer que esto va para mediano y largo plazo. Lo que sí hemos logrado es que el turista que nos ve de afuera nos vea con otros ojos, y eso se ve en términos de demanda. Hemos consolidado y hemos convertido un destino nuevo en términos de cómo nos ven de afuera, pero los que estamos adentro todavía no nos la terminamos de creer para poner la plata que hace falta para tener más camas, para mejorar las camas, para tener más transporte, para invertir en más agencias. Es verdad que se está invirtiendo, pero no a la escala que estamos recibiendo mayor cantidad de turistas. Digamos que la demanda aumenta más rápido que la oferta. ¿El turismo de San Salvador ha crecido? Sí. Porque antes teníamos esa deficiencia grande, digamos, ¿no? Era el norte y... No solo ha crecido, sino que hoy, uno le puede preguntar a cualquier hotelero, el que sobrevivió, digamos, a los malos tiempos, hoy está en tiempos de... Cerramos varios establecimientos que hoy hay que recuperar. Sí, de vacas gordas. Los niveles de ocupación se han duplicado prácticamente en relación a los malos tiempos turísticos de la provincia de Jujuy. Creo que uno de los principales beneficiarios es sobre todo San Salvador y el hotelero de San Salvador. Por eso necesitamos más camas, necesitamos más camas de más calidad. De a poquito va cambiando también la cultura del gastronómico, que empieza a abrir los fines de semana, que acepta más tarjetas de crédito, que se da cuenta que ya empieza a hacer más negocio también. Qué drama ese tema, ¿no? No solo trabajar para el jujeño, sino también para el turista. Y en un contexto de devaluación que, obviamente, eso va a favorecer, si entendemos que no hay que matar a la gallina de los huevos de oro aumentando precios al mismo nivel que lo que se devaluó la moneda, vamos a hacer un destino muchísimo más competitivo y ya se está viendo el resultado también en términos de precio. Ese tema de la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, una anécdota, digamos, pero ahora con el tema de la expo, el titular del CFI, nombre y apellido, salió a la mañana, fue a desayunar a una confitería en el centro, se había olvidado la plata. Quiso pagar con tarjeta de débito, no había. A la noche fue a cenar en un lugar, no había tampoco tarjeta de débito. Es algo donde los jujeños tenemos que llamarnos severamente la atención, ¿no? Y sí, es un tema cultural, obviamente también tiene que ver con la informalidad de la economía, con tratar de pagar menos impuestos, pero uno deja de vender. O sea, si uno no entiende que hay un turista que es más exigente, que es de más calidad y que no maneja por ahí moneda, papel, bueno, va a dejar de generar ventas y aumentar el tamaño de la torta, que creo que es a lo que apuntamos cuando trabajamos para desarrollar el turismo. Cuando la quebrada de Humahuaca fue destinada a Patrimonio de la Humanidad, creo que ha sido un impacto para Jujuy tremendamente grande, que todavía lo seguimos dimensionando, digamos. Pero ahora apareció algo también de repente, porque el coronacal creo que ha sido para todos nosotros una sorpresa, parece mentira que vivimos acá, pero era una sorpresa. Y yo le veo, corregime si estoy equivocado, una similitud muy grande de lo que va a significar esto para Humahuaca, porque en el marco de la quebrada, tanto Tilcara como Pumamarca, sí, pero Humahuaca es como que ha quedado un poco relegada. Hoy me parece que tiene toda la potencia de Humahuaca con esta aparición nueva, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un hallazgo el tema del Hornocal. Yo me acuerdo que nosotros asumimos con Diego al frente de la gestión, nos pidió la gente de Jujuy Corazón Andino para empezar la promoción de lo que va a ser ahora del 3 al 10 en la provincia de Jujuy, uno de los eventos más importantes que vamos a tener en términos culturales, imágenes del Hornocal y no había. Más allá de que ya empezaba a sonar, no había producciones audiovisuales, ni buenas fotos, y ahí empezamos a generar imágenes de todo tipo y explotó el Hornocal. O sea, el propio ex Ministerio de Turismo de Nación y lo que es la Secretaría de Turismo de Nación empezó a tomar la imagen del Hornocal como imagen de la Argentina, como algo novedoso, el cerro de los 14 colores, ya no son... Toda inflación en la Argentina pasó de 7 a 14, y la verdad que, bueno, el que viene a la provincia de Jujuy no quiere dejar de conocer el Hornocal y obviamente le ha generado a Humahuaca un efecto derrame muy importante, porque es verdad que dentro de las tres locaciones más importantes que tenía la quebrada, la Humahuaca por ahí era la más devaluada de todos y está generando un movimiento turístico realmente muy bueno y además, bueno, ha extendido el corredor de la quebrada hacia una zona que por ahí no llegaba el turista. También estaba favoreciendo a las comunidades y bueno, acompañando con... Hay que mejorar la infraestructura nada más, ¿no? Sí, sí, ya. El camino para llegar, creo que... Ahora se está trabajando con mejor camino, con baños, con más servicios, trabajando con las comunidades para que vendan artesanías de forma ordenada, que haya más conciencia también sobre lo que significa recibir turistas y poder aprovecharlos sanamente y sustentablemente. El camino que va a permitir conectar a las yungas con la quebrada va a generar también otro efecto multiplicador. Así que creo que, bueno, se viene un muy buen momento para el turismo también en esa región y muchos pueblitos que la veían pasar y que hoy están con mucha expectativa por la posibilidad que se les abre a partir de ese nuevo camino, ¿no? Te escucho mucho decir, lo escucho a todo el mundo decir, ¿no? Estoy conversando con gente de la minería y hoy las comunidades están en la boca de todo. Es imposible hablar de cualquier proyecto minero turístico si no hablas de las comunidades. Exactamente. ¿Qué necesidad hay que hay de ordenar también esto, no? Pero vos recién me nombraste el corredor y es increíble la gente que se mueve por el corredor turístico de Tilcara, digamos, a la zona de Yunga, es tremendamente grande. Pero el desorden que existe con las comunidades también en ese lugar es una problemática porque a las comunidades que ya están, que están inventariadas, que aún así, si trabajamos con esta, todo el día aparece un pícaro nuevo, digamos, y se choca mucho con eso, ¿no? Qué trabajo grande que hay que hacer ahí. Sí, sí, la verdad que es un trabajo, primero, de entenderlos desde su propia lógica, no tratar de imponer nuestra propia cultura, sino justamente aprender de esa cultura milenaria que es lo que los hace atractivos en términos también turísticos, ¿no? Primero, que quieran vincularse al turismo, que ya por el efecto dominó que va generando observar a otra comunidad que se abrió al turismo y que le está yendo mejor y que tiene otra fuente de ingreso y que empiece a vender artesanías, guiado, incluso hasta alojamiento, hace que se quieran sumar. Lo que pasa es que, bueno, hay que generar un diálogo y ese diálogo es bastante complejo cuando hay un choque cultural. Entonces, hay un trabajo por parte del Estado para hacer, y por parte de todos los que venimos del otro lado, de entender esa cultura, aprender de ella, y, bueno, ponerle en valor para que se convierta en un producto turístico sustentable y de alta calidad, porque realmente cuando uno analiza el perfil del turista que visita a las pequeñas comunidades y a las redes de turismo comunitario, fundamentalmente son extranjeros, que quieren vivir la experiencia, que quieren conocer la cultura, que quieren cocinar con ellos, que quieren sembrar la tierra con ellos, quieren vivir como viven ellos, y eso es una potencia impresionante y es ganador-ganador. Es tanto para el que viene de afuera porque se va con una muy buena experiencia, como para el que se queda acá porque permite que sus hijos puedan trabajar del turismo y no tengan que emigrar a la ciudad, porque fortalece también la cultura e incluso hasta la tienen que recordar a muchos métodos que estaban olvidados y que hay que volver a aprenderlos desde artesanías, desde el trabajo con la cocina, la gastronomía, y la verdad que, bueno, yo creo que es uno de los grandes productos turísticos que tiene Jujuy para mostrar a Argentina y al mundo, y bueno, tiene que haber también un acompañamiento por parte del Estado en lo que es capacitación, pero también en infraestructura para poner en valor todo lo que tienen. Estamos trabajando bien en patentar o adueñarnos de las cosas, digamos, te escucho recién hablar de la gastronomía. Yo escuchaba la papa andina de repente, no, Maga Chocvilca te cierra un evento de la magnitud como el que cerró, considerándose un personaje dentro de la papa andina lo que es la cocina milenaria esta, pero de repente es como que la papa andina la veo más como un producto de salta, tienen su evento de la papa andina. No tenemos que adueñarnos de algunas cosas como esta, como puede ser la llama, como puede ser la quinoa, por ejemplo. No tenemos que hacer un trabajo más profundo para apropiarnos de eso, para que le pongamos un sello, entre comillas, digamos, un sello ideológico, digamos, decir, hablemos de quinoa, hablemos de Jujuy. ¿Hay que hacer un trabajo más fuerte en esto? Sí, yo creo que, bueno, en ese sentido hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de Jujuy, junto con el gobierno, en donde lo está liderando Magda Chocvilca, en donde también estamos trabajando fuerte con Walter Leal. La verdad que tenemos chefs, cocineros, o como se quiera llamar realmente de renombre internacional, y la idea es que a partir de estos acuerdos institucionales se genera un efecto multiplicador con muchos otros que ya se están dedicando al arte culinario, y poder trabajar y poner también, darle más visibilidad a lo que es la gastronomía jujeña. La verdad que, como vos decís, las materias primas de Jujuy no tienen nada que envidiarle, no digo a otras provincias, podemos hacer algunos paralelismos con lo que es la gastronomía peruana, lo que es la gastronomía mexicana, que son los más importantes desarrolladores de gastronomía vinculada al turismo. Y la verdad que, si combinamos las materias primas con nuestros chefs y cocineros regionales y populares de nivel internacional, que se están animando además a mostrar Jujuy, que son una marca registrada jujeña, creo que es un combo muy interesante para poner en valor también a todo lo que tiene que ver con la gastronomía, que de nuestro punto de vista es la máxima expresión de la cultura en términos de un proyecto turístico, porque genera una cadena de valor realmente impresionante. Hablame un poquitito de la ruta del vino, me impactó en la Expo Jujuy la cantidad de productores de vino que he visto de gran calidad, pequeños productores, de un hectáreo y medio, pero de gran calidad, he visto cosas donde realmente se está trabajando bien, muy pequeños productores con muy buenos vinos, digamos, contame un poco qué se está haciendo en esto. Sí, la verdad que yo creo que el futuro de Jujuy también va a venir de la mano de la vitivinicultura, va a haber una explosión en Jujuy en los próximos años realmente impresionante, hoy estamos produciendo nada más que 30 hectáreas, todas de altísimo nivel, premiados a nivel internacional, pero bueno, obviamente nos falta volumen y masa crítica como para tener peso específico a nivel nacional e internacional, pero lo interesante de todos los productores es que, fundamentalmente porque están apostados en lugares realmente increíbles, es que están vinculándolo muy bien con lo que es el enoturismo, lo que es vincular a la vitivinicultura con el turismo, es un combo que funciona muy bien en otras provincias como Mendoza, como Salta, y más allá de que por ahí no tenemos el volumen de otras provincias, se están abriendo proyectos muy interesantes de más de 150 hectáreas en el valle, 200 hectáreas en la quebrada, y estamos llamando la atención de inversores internacionales, que eso es algo que también estamos trabajando con turismo específicamente, para generar el boom que hace falta para dar el salto de calidad y de cantidad de hectáreas como para poder convertirnos en un destino realmente que llame la atención por ese producto. Pero lo que hoy ya tenemos es muy interesante, pero lo que vamos a tener en los próximos dos años va a ser más interesante. Aparte que los productores locales que hay no mezquilaron cuando fue para contactar un etnólogo, no mezquilaron nada, te digo, ¿no? Lo interesante es eso, además, que está cambiando la cabeza del productor vitivinícola, que se da cuenta que ya no tiene que pensar solamente en términos parroquiales o comarcales, sino que, digamos, sus productos llaman la atención a nivel internacional. Cuando hicimos la presentación junto al gobernador en la Embajada Argentina en Francia, la verdad que lo que más llamó la atención fue la calidad de los vinos y que además hubiera vinos jujeños en Francia. Históricamente se hablaba de vinos mendocinos, de vinos salteños, incluso riojanos, pero nunca un vino jujeño había salido por ahí de las barreras de la Argentina o de la región, ponerlos en una feria en París, en una feria en Berlín, y empezar a mostrarlos a nivel internacional, más allá de que no tenemos por ahí volumen para exportar, pero es un símbolo y un signo de calidad. Y creo que uno de los trabajos ya que tiene que ver con nuestro inconsciente colectivo jujeño es trabajar con el orgullo jujeño, darse cuenta que cuando uno se anima, sale afuera y le va bien, y es admirado, y sorprende por sus paisajes, por su cultura, por sus productos. Y yo creo que eso es lo más importante que hoy está pasando en términos de relato jujeño, el recuperar la autoestima. Y creo que el turismo tiene mucho para dar en ese sentido. Recién al pasarme hablaste de Jujuy Corozón Andino. Este tipo de eventos, digamos, ¿qué importante o qué impacto tienen en materia turística? Y fundamentales, porque además Jujuy es cultura. O sea, el valor agregado que tienen los paisajes, la quebrada, los valles, las salinas, es toda la historia, todo el bagaje cultural que tiene una región de más de 14.000 años, que es la más latinoamericana de las provincias de la Argentina, pero que por ahí le falta sinergizar para mostrar al mismo tiempo sus paisajes y su cultura. Y creo que estos eventos sirven para eso, porque va a estar Santolalla en Huacalera a las 5 de la mañana, mostrando algo de altísima calidad, pero combinada con artistas jujeños. Lo mismo con el mapping que va a haber el 9... ¿A las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana, va a haber que levantarse para poder ver lo que va a hacer Santolalla en ese momento, que además va a ser una producción internacional para mostrar a nivel mundial todo su arte con el paisaje de Jujuy, con el paisaje de la quebrada, mostrando el trópico. Va a ser algo muy interesante, atípico, y que bueno, al que pueda ir y vivirlo en vivo, va a ser realmente muy interesante. Ya los niveles de ocupación para toda esa semana están a pleno en toda la quebrada y en toda la capital. Y mueve mucho en sí mismo por el evento en sí, pero también por la estela que deja después a nivel promocional a lo largo del año. Entonces ya están pensando quién viene el año que viene, qué significa Jujuy, qué está pasando en Jujuy, que se generan eventos de tanta calidad y con tanta trascendencia. Yo creo que bueno, eso es la apuesta que estamos haciendo de juntar cultura con turismo, que por ahí sonaba fuerte en un ministerio, pero en términos prácticos costaba bajarlo. Bueno, esto es poner en valor nuestros paisajes y combinarlos con nuestra cultura. Lo que visibiliza, no lo que se ve. Me escuchaba Huerta en decir, hablan de lo que fue este último evento deportivo, 220 países, 80 millones de personas lo vieron, dice, es una publicidad en sí misma. Exactamente. Y hay que animarse a pensar en grandes. Porque esto vuelve, digamos, a la larga vuelve. A la larga. No te pido que me hable en porcentaje, porque cuando uno aplica un porcentaje sobre cero es infinito, digamos. Jujuy vino muy decaído en materia de vuelos, digamos, y venimos con una progresión geométrica creciendo, digamos, en cantidad de empresas que llegan y en cantidad de vuelos que tenemos. Pero creo que nos estamos consolidando en esto. Te pido una reflexión respecto del aeropuerto, en qué instancia estamos, digamos, cómo está esto y de cómo ves el futuro aéreo comercial de Jujuy en marco de lo que necesitamos crecer. Sí, bueno, hoy somos una de las tres provincias de Argentina que más creció en este año en relación a la anterior. Obviamente, como decís, partimos de muy abajo, entonces el crecimiento es muy grande comparándolo con... Salta creo que subió un 1%, nosotros subimos un 50%, pero Salta partía de mucho más arriba, nosotros partíamos de más abajo, nos estamos empezando a equilibrar. Estuve mirando el número el otro día, Salta movió más gente que el Benjamín Matienzo y que el Horacio Guzmán. Exacto. Mueve más gente que Salta y que Tucumán y Jujuy juntos. Exactamente. Sí, Salta está cerca de un millón de pasajeros, nosotros pasamos de 200.000 a 300.000, o sea, pasó de cuadruplicarnos a triplicarnos. Pero bueno, se mantiene estable a lo largo del año porque ya llegó a desarrollar todo su potencial, nosotros estamos debajo de nuestro potencial y todavía tenemos mucho más para crecer y con el aeropuerto nuevo que va a duplicar la capacidad operativa de la provincia de Jujuy, seguramente vamos a seguir creciendo. Nosotros la semana pasada hicimos en el marco del Expo Jujuy un foro de inversiones, vino gente de las aerolíneas y realmente se sorprendió por el avance de la obra del aeropuerto de Jujuy y por el tamaño del aeropuerto, que además tiene la ventaja competitiva de estar a 20 minutos de la ciudad de San Salvador y a 45 minutos de la ciudad de Salta. Entonces, ya cuando se dejaron de amontonar todos en la provincia de Salta, empiezan a mirar a otros aeropuertos que empiezan a ser más competitivos y que además cada vez que ponen un vuelo nuevo viene con altísimo nivel de ocupación. Nosotros les contábamos que por ejemplo el vuelo de aerolíneas de Jujuy a Córdoba viene con un promedio de 88% de ocupación y cada vez que aerolíneas suma un vuelo o viene y apuesta Flybondi o Andes como le pasó en su momento que empezó con una escala y después siguió con un vuelo directo, los niveles de ocupación son altísimos. O sea, la demanda potencial que tiene Jujuy para salir, pero también para los turistas que nos visitan no tiene techo. Entonces, bueno, creo que esos números fríos nada más ya nos convierten en un aeropuerto con muchísima potencialidad para seguir creciendo en un marco de la revolución de los aviones en donde ya Avianca ha planteado que el año que viene se instala definitivamente en Jujuy y ha atrasado un poco los planes porque lo íbamos a tener en el segundo semestre pero bueno, pasó para el año que viene por la crisis. Noruyan también que va a venir con, dicen cerca de 60 aviones a la República Argentina y ha puesto también la mirada en el norte en el aeropuerto y en la provincia de Jujuy. Así que yo creo que bueno, hoy los turistas que ingresan por vía aérea son un poco menos del 20% en la provincia. Nuestra expectativa que suban al 30% y además empezar a cambiar el eje de que dejemos de ser la provincia periférica y lejana de la Argentina para empezar a ser el centro de Sudamérica. Creo que estamos en un lugar geoestratégico muy bien ubicado que cuando se rompan todas las barreras mentales y políticas que nos dividen con países como Bolivia, con Chile, con Paraguay, o sea, y nos demos cuenta del lugar estratégico en el que estamos y podamos aprovechar todas estas ventajas de la tecnología por el lado de lo digital y de los aviones por el lado de la conectividad nos van a parar también en otro lugar en términos de provincia. No se termina de abrir el turismo con Chile, con el norte chileno, ¿no? Le cuesta mucho al norte chileno venir porque hoy tienen un tipo de cambio favorable para ellos y no se ven los autos chilenos. Antes se veían tanto en Salta como Jujuy, hoy es como que está un poco caído esto. Este verano nos cuesta abrir eso, ¿no? Este verano va a ser un boom los chilenos que nos van a visitar. Sí, se va a revertir la tendencia porque son mucho más los argentinos que van a Chile que los chilenos que vienen a nuestro país pero yo creo que el tipo de cambio es muy favorable para que nos hicieran. Y de hecho ya la gente de Iquique está preocupada por la zona franca y por el tema turístico porque, bueno, se les está revirtiendo la tendencia y las divisas están viniendo más para este lado que para lo que ellos tenían previsto que iban a recibir. Necesitamos ampliar camas en la capital. Están cerrados algunos hoteles, digamos, ¿qué política tenemos para esto? ¿Qué es esta...? Sí, bueno, la primera a corto plazo que la verdad que nos ha permitido aumentar más de 1500 camas en toda la provincia fue el acuerdo que hicimos con Airbnb que permite que cada persona que tenga una habitación libre pueda ponerla en valor, ponerla, poner algo de calidad, obviamente cumpliendo con toda la normativa y pagando todos los impuestos para que a corto plazo podamos aumentar la cantidad de camas. Pero necesitamos que los hoteles que existen mejoren, aumenten la cantidad de camas que algunos los están haciendo. Hay cuatro hoteles que ya están haciendo inversiones y tenemos otros cuatro proyectos de hoteles de tres y cuatro estrellas que están también avanzando con proyectos para este próximo año. Nuestro objetivo es tener un hotel de cadena para a partir del año que viene, para empezar a construir el año que viene para que a partir del 2020 lo podamos terminar de ofrecer al público y poder consolidar a la capital que con los museos que se van a abrir, el Cabildo, el Museo de Bellas Artes, el Salón de la Bandera que lo vamos a poner en valor, va a terminar de consolidar este destino que tiene también muchísimo para dar. Federico, te agradezco mucho la visita. Gracias a vos por la invitación y un saludo a la audiencia que sabemos que es muy visto en este horario y a todos los jujeños que se pongan, se sigan poniendo la camiseta turística porque venimos creciendo y que en la medida que cada jujeño independientemente que se dedique o no a la gastronomía o a la hotelería se ponga la camiseta de turismo, Jujuy va a seguir creciendo. Gracias por estar. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos de hoy mediante hasta el próximo martes acá en la pantalla de Canal 4 Jujuy.